Yo no me voy a presentar a evaluarme para seguir al frente de la Suprema Corte de Justicia. Con la declinatoria del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, a someterse a un proceso de evaluación para optar por la continuidad en esa alta corte, quedaron abiertas las puertas para que el danilismo controle el alto tribunal a partir de la escogencia de sus nuevos miembros por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. A raíz de esta decisión se espera que el presidente Danilo Medina mueva todas sus fichas para imponer en la presidencia de la Suprema Corte un magistrado que comulgue con sus intereses o por lo menos con una aparente neutralidad pero con tendencia a ceder en momentos determinados cuando el jefe del Estado necesite de su apoyo. La declinatoria de Germán Mejía ha traído consigo diversas reacciones. El diputado peledeísta José Laluz negó que el magistrado haya tomado la decisión atendiendo a presiones del danilismo, corriente política que, según algunos, procura el control casi absoluto en la Suprema Corte de Justicia. Mientras que el también legislador del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Matos, descarta que la decisión de Mariano Germán Mejía haya sido para complacer peticiones del entorno del presidente Medina. Entonces yo creo que él definitivamente decidió no seguir ahí o porque no tenía los votos para que los ratificaran o porque no quiere desempeñarse en otro rol o porque quiere por lo que sea. El magistrado ya tiene muchos años ahí. Yo quisiera pensar que siente que cumplió con su deber. Tiene muchos años. Especular yo sobre qué tomó la decisión mal conmigo. O sea, yo le felicito. Yo le felicito porque de las cosas que en nuestro país hace falta es que los ciudadanos seamos responsables y alguna vez renunciemos a lo que hacemos. No puede estar para siempre ahí. Yo lo felicito a Mariano. Pienso que es un buen trabajo y es un buen ejemplo. Ojalá otros de otras funciones públicas hagan lo mismo. Además de Germán Mejía, también declinó el magistrado Edgar Hernández, quien comunicó al Consejo Nacional de la Magistratura no ser tomado en cuenta debido a que se retira al concluir su mandato. Tras la declinación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el juez y secretario del Consejo, Franz Soto afirmó que fue aprobado con algunas modificaciones el cronograma de trabajo con el que se evaluará a los postulantes a la Alta Corte. También explicó que fueron acogidas algunas objeciones y reparos que hizo la ciudadanía para los que aspiran a formar parte del alto tribunal. Igualmente, con esto se inicia todo el proceso de designación de los nuevos jueces para ocupar la vacante, proceso que va a concluir la primera semana del mes de abril del año en curso. En principio eran 12 los jueces de la Suprema Corte de Justicia que serían evaluados para ser sustituidos o ratificados en el proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, pero con las declinatorias de dos magistrados, ahora serán 10 los jueces que se someterán al escrutinio. Para Proceso, Starling Canelo.